¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti, este es mi canal y ustedes son bienvenidos como siempre. En el día de hoy vamos a seguir con esta seguidilla de videos de estrenos de plataformas de streaming y ahora le tocó el turno a Disney Plus, que en el video anterior de estrenos le decía yo el conejito malvado y no es el ratoncito malvado, este ratoncito corporativo que tiene su plataforma y que nos va a presentar los siguientes estrenos en enero del 2022. Antes que nada te digo que si este tipo de contenido te gusta te suscribas al canal, lo compartas con tus amigos, dejes un like, etcétera, etcétera, que me sigas en Instagram que ahí todos los días renuevo información de último momento para que estés al tanto de todo lo que pasa en este mundo de las plataformas de streaming, del cine, de la serie, de todo y vamos para adelante con el video. Estos son los estrenos de Disney Plus para enero 2022. Este 5 de enero se estrena Voluntarios, todo sea por la ciencia. Realizada íntegramente en Latinoamérica, en Voluntarios, Marley guía a la audiencia en una aventura científica que toma como punto de partido algunas preguntas habituales y no tan habituales que tienen las mentes curiosas sobre cómo funcionan las cosas, para examinar las teorías científicas detrás de ellas y comprobarlas de manera más divertida, testeándolas en el propio cuerpo. Para ello cuenta con la participación de un audaz equipo de voluntarios que en nombre de la ciencia y con el humor como herramienta se someten en primera persona a la experimentación y al análisis posterior de evidencia. Bueno, y una que si no la viste en el cine y la estás esperando con ansias o si la viste y sos de los que le gustó, este 12 de enero va a llegar a la pantalla Eternals. Eternals de Marvel presenta un nuevo e increíble equipo de superhéroes del universo cinematográfico, una raza inmortal de héroes de élite que han vivido en secreto en la Tierra durante años para proteger y formar a las civilizaciones. Tras los eventos de Avengers Endgame, una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse y enfrentarse al enemigo más antiguo del hombre, los desviantes. Así que nada, si vos la viste dejame acá en la caja comentarios qué te pareció, te gustó, no te gustó, es una película que volverías a ver y si no la viste, escribime, la estoy esperando con ansias o la verdad no me interesa mucho. Ahora voy con una recomendación para toda la familia. La era de hielo, las aventuras de Buck. Esta es una nueva aventura prehistórica de la exitosa franquicia de la era de hielo. En esta entrega, Buck, Crash y Eddie, junto a nuevos amigos, se embarcan en una misión para salvar al mundo perdido de la dominación de los dinosaurios. Y bueno, también se va a lanzar Spin. Rhea descubre su pasión por mezclar mezclas de DJ que combinan ricas texturas de su cultura sudasiática y el mundo que la rodea. Su vida gira en torno a su ecléctico grupo de amigos, su club de codificación extraescolar, el restaurante indio de su familia y su unida familia multigeneracional. Todo cambia con se enamora de Max, un aspirante a DJ y se reviva su antiguo amor por la música. Rhea descubre que tiene un don natural para crear ritmos y producir música, pero debe encontrar el valor para seguir su verdadero talento interior. Y bueno, no se estrena 100% en enero porque salió el primer capítulo el día de mi cumpleaños, el 29 de diciembre, pero continúa una entrega de capítulo semanal todo este enero de Boba Fett. El libro de Boba Fett, una emocionante aventura de Star Wars, comienza con el legendario caza recompensas Boba Fett y la mercenaria Fennec Jan navegando por el lado criminal de la galaxia de regreso a las arenas de Tatooine para reclamar su derecho al territorio que solía gobernar Hava the Hutt y su sindicato de el crimen. Y también se va a estrenar la segunda temporada de Chef Goblin, el mundo según Chef Goblin. Cada episodio de esta serie explora un objeto aparentemente común para revelar un mundo de conexiones sorprendentes entre la ciencia e historias fascinantes. A través del prisma de su mente curiosa y ocurrente, nada es lo que parece. Estas maravillas modernas son tan comunes que a menudo las damos por hecho, pero Chef Goblin no. Bueno, y esto sería como lo más relevante que nos tiene la plataforma de Disney+. Y ahora de nuevo te voy a tirar así como algunas cositas así que las voy a leer porque no, ¿eh? Porque no me da, no me da, no me da para sabérmelas todas de memoria. Así que vamos adelante. Se estrena la cuanta temporada de PG Max, Héroes en Pañales, Secreto de los Osos Polares, la temporada 1. Marvel Rising, Chasing Ghost, que es un corto. Guitar Ray Tambor, que es una serie de la temporada 1. La Casa de Raven, temporada 4. Secretos Perdidos. Tutankamona a Color, que es un documental que va a salir. Star Wars Vintage, Lost E-Works, la serie temporada 1 y 2. Y así otras cosas que, como te digo siempre, si no te las pongo acá, es porque acá hago nada más que lo más relevante para Gorriti de lo que viene en los estrenos de las plataformas. Pero si querés saber todos, todos, todos los estrenos de cada una de las plataformas, anda a mi Instagram, vas a ver ahí las historias. Y si no, las historias destacadas de cada plataforma, vas a encontrar el flyer con los estrenos completos de cada plataforma. Nosotros nos vamos a despedir de este video. Te recuerdo que tenés un 10% de descuento en la tienda de StaffTor. Cuando ingresás tu compra, elegís lo que quiero comprar, que esto, que el otro, que pum, que pam, pones tu código de descuento GORRI. Y yo te obsequio un 10% de descuento junto a mis amigos de StaffTor para que puedas tener lo que más te guste. www.stavtor.com.ar Te dejo acá en el comentario fijado, en la descripción del video, en todos lados, para que puedas entrar y ver todo lo que tiene. Así que nada, cumplí con todo, ya está todo listo. Chicos, hasta acá llegó el video del día de hoy, gracias por haber llegado hasta acá. Si no le dieron un like, vayan a dárselo ahora. Si no comentaron nada, vayan a comentarlo ahora. Y nosotros nos vemos en un próximo video, claro que sí. Sin más nada que decir, los saluda GORRI.